La función Stop & Start permite reducir el consumo de carburante y la emisión de gases de efecto invernadero al poner automáticamente el motor en modo de espera cuando el vehículo se detiene en un semáforo en rojo o en un atasco, por ejemplo. Un testigo de aviso aparece en el cuadro de instrumentos para indicar que el sistema ha puesto en espera el motor. Evidentemente, los equipamientos del vehículo siguen funcionando durante este tiempo. Si el vehículo está equipado con una caja de velocidades automática, colóquela en posición de L o N y el pedal de freno pisando con la suficiente fuerza para que el motor entre en suspensión. Cuando suelte el pedal de freno o pise el acelerador, el motor volverá a arrancar. Si el vehículo está equipado con una caja de velocidades manual, colóquela en posición neutra y suelte el pedal de embrague para garantizar la parada del motor. Cuando pise el pedal de embrague de nuevo y ponga una marcha, el motor volverá a arrancar. En ciertas situaciones, especialmente en las intersecciones, puede mantener el motor en marcha para un arranque rápido. Para ello, si el vehículo está equipado con una caja de velocidades automática, solo tiene que dosificar la presión que aplica al pedal de freno presionándolo más ligeramente. Si el vehículo está equipado con una caja de velocidades manual, mantenga el pedal del embrague pisado. Puede igualmente desactivar la función Stop & Start pulsando este botón. Se encenderá el testigo del interruptor para indicar que el sistema está desactivado. Una nueva pulsación reactiva la función y el testigo se apaga. Tenga en cuenta que el Stop & Start siempre se activa por defecto con cada nuevo uso del vehículo. Por último, tenga en cuenta que ciertas condiciones pueden impedir la puesta en suspensión del motor, como una temperatura exterior demasiado baja o demasiado alta, si se pone la marcha atrás o si la batería no está suficientemente cargada. En este caso, un testigo a tachada y un mensaje asociado aparecerá en el panel de instrumentos para informarle que la suspensión del motor no está disponible. ¡Gracias!